Y seguimos bailando con la triple Y yo soy Gisuel Quiero decirte que yo estaré siempre junto a ti Te extraño y no sé qué hacer para que en mi mente no estés Amor, mi amor, sin ti no sería feliz Te quiero y no es un mentir Porque yo siempre estaré enamorada de ti Amor, mi amor Dime si me quieres como yo te quiero a ti Dime si me amas como yo te amo a ti Quiero ya decirte que tú eres mi vivir Y si me moriría tengo que resistir Dime si me quieres como yo te quiero a ti Dime si me amas como yo te amo a ti Quiero ya decirte que tú eres mi vivir Tú eres la persona que enamoré de ti ¡Gracias! 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 Quiero decirte que yo estaré siempre junto a ti Te extraño y no sé qué hacer para que en mi mente no estés Amor, mi amor Sin ti no sería feliz Te quiero y no es un mentir Porque yo siempre estaré enamorada de ti Amor, mi amor Dime si me quieres como yo te quiero a ti Dime si me amas como yo te amo a ti Quiero ya decirte que tú eres mi vivir Y si me moriría tengo que resistir Dime si me quieres como yo te quiero a ti Dime si me amas como yo te amo a ti Quiero ya decirte que tú eres mi vivir Tú eres la persona que enamoré de ti Puede tú, 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 tú Y tú, 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 tú Música